Hola, bienvenidos al Centro de Operaciones Robóticas. Mi nombre es Teresita Mayorga y soy ingeniera de uno de los centros de la NASA. Como ustedes sabrán, la NASA ha puesto muchísimos satélites en el espacio, pero estos se han diseñado para mantenerse por una funcionalidad de un periodo de vida. Una vez que estos satélites se encuentran en el espacio y se les termina el combustible o se dañan, su funcionalidad se termina. Por esas razones nos encontramos en este laboratorio. Les quiero platicar un poco acerca de la misión en la que estoy trabajando. Se llama Ristor Leo. Es un satélite que su función es alargarle la vida a esos satélites que ya están en el espacio. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar. Esta es la representación donde corremos simulaciones para verificar el proceso de transferencia de combustible. La parte de abajo se representa el Ristor Leo, que es el satélite. La parte dorada de arriba representa el satélite cliente, que es Landsat 7. Ese ya se encuentra en el espacio. ¿Cuáles son las funciones? Pues mira, lo que Ristor Leo va a hacer es, por ejemplo, imagínate una gasolinería en el espacio. ¿Cuál es el proceso para darle combustible a un automóvil aquí en la Tierra? Pues bueno, vas a una gasolinería, te estacionas, remueves el cubierto de la válvula, quitas la válvula, pones la manguera, esperas hasta que se termine la transferencia, y luego quitas la manguera, cierras la válvula y vuelves a cubrir la válvula. Pues básicamente es algo muy parecido a lo que va a pasar en el espacio. Este satélite, como ya lo comentaba, está ya en el espacio y se le va a dar un mantenimiento allá. Bueno, ahora seguimos al siguiente punto. Lo que estás mirando arriba es una caja dorada que representa el satélite artificial y aparte tenemos un brazo robótico. Este brazo robótico simula el algoritmo de visiones artificiales. Este algoritmo está encargado de detectar, acercarse y agarrar el satélite cliente. Bueno, en esta parte del laboratorio les quiero presentar o enseñar este brazo robótico. Este es el auténtico que se utilizará para la misión. Bueno, ¿cuál es el beneficio de Restore o una misión como Restore? Abrirá las puertas para darle mantenimiento a estos satélites que ya se encuentran en el espacio. Pues gracias por acompañarme y hasta la próxima.